Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Miedo, tristeza, ira, alegría, felicidad, estrés, calma, curiosidad. A diario sentimos distintas emociones, nos paseamos por distintos estados de ánimo. Depende de nuestro día, nuestro humor, con qué pie nos levantamos de la cama, qué obstáculos nos presenta la vida. Sentir es algo propio del ser humano. De hecho, es algo positivo experimentar ciertos sentimientos y dejarlos fluir, ya que significa que estamos viviendo la vida a plenitud, sin privarnos de nada. Hay que dejar fluir todo lo que tenemos dentro. El problema es cuando se vive de manera excesiva y desbordante, y las emociones superan todo límite. Si bien está bien dejarnos llevar, también debemos saber regular nuestros estados de ánimo para mantener un equilibrio y no perder nuestra cordura. Hay que vivir a plenitud, pero manteniéndose dentro de ciertos parámetros. Hay un conjunto básico de emociones como el miedo, la tristeza, el disgusto, la alegría y el interés que pueden llegar a necesitar de cierta regulación, por lo que es fundamental mantener el contexto en el que se genera la emoción, además de las metas personales, ya que permitirá reconocer si estos estados son apropiados o no, y por lo tanto, si requieren ser controlados. ¿Qué implica cada emoción? Todas estas emociones sirven a un propósito. Son funcionales. El miedo alerta sobre una amenaza inmediata y la ansiedad sobre un peligro lejano. En tanto, la tristeza informa sobre una pérdida completa o potencial de algo o alguien importante. Y el disgusto nos dice que algo es perjudicial para nuestro cuerpo o creencias. Por otra parte, la alegría es indicativa de que algo que está ocurriendo es agradable. Y el interés son señales de que hay algo potencialmente constructivo a lo que quieres acercarte. ¿Pero cómo sentimos las emociones en nuestro cuerpo? Existen algunos síntomas que son identificables y pueden ser relacionados. A pesar de que las sensaciones suelen generarnos un malestar, generalmente cuando son emociones negativas, estas nos ayudan a sobrevivir y son por naturaleza útiles. Pero en un nivel demasiado alto o experimentadas en el momento equivocado, pueden traernos desventajas para nuestros objetivos. Rara vez son perjudiciales en sí mismas, pero en niveles intensos se puede vivir como desagradables o estresantes. Los esfuerzos para controlar las emociones suelen causar más problemas que las emociones mismas, por lo que son útiles si se trata de esfuerzos breves, ya sea en el pensamiento o en la conducta. Tenemos la libertad de sopesar las diferentes posibilidades de actuación y de decisión. Controlar nuestras emociones no significa reprimir, sino regular ciertos estados cuando estos son inconvenientes para determinada situación, ya que los componentes centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas y los pensamientos. Por eso es necesario adquirir ciertas habilidades para manejar las emociones, dada que una intensidad excesiva de estos puede ser que las personas las vivan como estados desagradables o les lleven a realizar conductas indeseables. Para controlar emociones negativas, lo mejor es modificar la respiración y la respuesta muscular. En el caso del asco o disgusto, es recomendable evitar los objetos o situaciones nocivas, mientras que ante la tristeza conviene meditar, reflexionar y tratar de entender por qué nos sentimos de esa manera. No solo las emociones negativas precisan ser reguladas, las positivas también. Algunos tips que nos pueden ayudar a regular las emociones son Aprender a registrar los antecedentes de la respuesta emocional Tomarnos un tiempo para analizar el por qué se generó tal respuesta El registro escrito favorece los procesos de autoconciencia Por ejemplo, si sentimos tristeza luego de una determinada situación, podríamos tomar nota del efecto producido en nosotros para tenerlo en mente y que así no nos vuelva a suceder Y a conservar el eje personal en ciertas situaciones Y otro punto es determinar cuál es el objetivo personal en cada una de las circunstancias a las que nos enfrentamos Es una elección estar en esa situación y por ende hay que ser responsables de lo que ahí suceda Claro que la clave está en conocerse a uno mismo para que sea más fácil poder controlar nuestras emociones en determinadas situaciones porque solo nosotros podremos encontrar el poder del equilibrio Zona de reflexión Vivimos en un mundo dinámico que está cambiando constantemente y adaptarnos implica sencillamente comprender y aceptar que lo pasado ya no va ya no cuenta y que hay que pensar rápidamente en algo nuevo algo que se acomode a las necesidades actuales a lo que exigen las circunstancias a lo que busca y quiere la gente en el momento Las personas que se adaptan fácilmente al cambio son personas positivas con buena actitud y recursivas que buscan nuevas posibilidades que pueden reorganizar sus pensamientos e ideas de manera rápida y efectiva con el fin de generar acciones innovadoras y productivas para no quedarse atrás en un mundo que ya es bastante competitivo en todos los campos El fenómeno de la globalización nos tiene literalmente conectados con los cuatro puntos cardinales del planeta haciendo al mundo cada vez más pequeño y al alcance de la mano trayendo con ello innumerables desafíos pero también grandes oportunidades y aunque cueste, debemos aceptar y adaptarnos al cambio si queremos permanecer vigentes sobre todo en el área laboral, educativa y aún familiar ¿Pero cómo adaptarnos exitosamente al cambio? Profesionalmente debemos estar al día para no ser fácilmente reemplazados por las nuevas generaciones Empresarialmente, solo las compañías con pensamiento progresista que aceptan la necesidad de adoptar y aprovechar los nuevos sistemas de mercadeo global como la tecnología con sus redes sociales para elevar su nivel competitivo pueden permanecer con éxito y de manera efectiva al ritmo acelerado que demanda el mundo de hoy Otro punto no menos importante, como padres debemos conocer las nuevas tendencias sobre todo tecnológicas y demás si queremos hablar el mismo lenguaje de nuestros hijos ponernos a su nivel y aún permitirles que nos enseñen porque no moverse hacia adelante es sinónimo de estancarse y de caer Sobrevivir en la actualidad depende de nuestra capacidad para reinventarnos para existir de manera competitiva en un mundo cambiante que nos exige cada vez más ideas nuevas El cambio genera crecimiento, desarrollo, evolución, renovación, éxito y progreso Donde no hay cambio, no hay crecimiento y lo que no crece, decrece y necesariamente muere Sin embargo, y aunque reconocemos que los cambios son importantes suelen asustarnos porque generan riesgos y producen temor y nos sacan de nuestra zona de comodidad Porque es difícil adaptarnos al cambio Todo cambio trae consigo expectativas inesperadas que generan temor porque si bien es cierto que de jóvenes nos gustaban los cambios de adultos nos asustan y cuando se es mayor nos aterran Estos son algunos puntos que en ocasiones impiden adaptarnos al cambio fácilmente El primero es porque el cambio exige más de nosotros porque hay que innovar demandando mayor esfuerzo y trabajo Hay que ampliar los horizontes, hay que pensar cosas nuevas y hay que crear Otro punto es porque produce incertidumbre al no estar seguro si dichos cambios generan buenos resultados Otro aspecto es por miedo a no encajar correctamente en el nuevo sistema o quizás por no sentirnos capacitados para hacer las nuevas tareas que nos demandan Un factor más es porque los cambios generalmente rompen nuestros viejos paradigmas a los que estamos cómodamente acostumbrados y nos enfrentan a nuevos modelos que nos asustan Y un último punto es porque nos exige prepararnos mejor estudiar, actualizar los conocimientos, desarrollar nuevas habilidades prepararnos en las nuevas tendencias Los cambios son buenos y aún necesarios y debemos mantener una actitud de apertura, flexibilidad y adaptación si queremos sobrevivir a los tiempos y circunstancias Pero adaptarnos al cambio significa aceptar y acomodarnos a nuevas conductas conceptos, metodologías, sistemas y procesos pero jamás involucrar de manera alguna nuestra esencia es decir, todos aquellos principios y valores que nos caracterizan por ser lo que somos los cuales deben ser inmutables Como seres humanos debemos tener la conciencia del agua que puede adaptarse al recipiente que la contiene pero sin dejar de ser lo que es pues invariablemente seguirá siendo agua Muchas personas por temor pretenden evitar el cambio pero con o sin su consentimiento el cambio ocurre y ante una realidad inminente lo mejor es reaccionar y adaptarse buscando nuevas alternativas y acomodándose inteligentemente a las nuevas posibilidades